Primero que nada quiero aprovechar el medio y reiterar mi inocencia ¿Tú en ningún momento traficaste drogas? Nunca, y ellos lo saben ¿Tú no administrabas puntos de drogas en Puerto Rico? No Irónicamente, uno de los temas escritos por el famoso rapero fue utilizado para incriminar aún más al artista Y ellos pues... reunían esos elementos y decían Narcolambón, Narcolambón El nombre dedicado para tempo El infeliz sigue con la misma manía Chota conmigo, eres una porquería Ok, no le voy a dar break Así está cooperando con el DJ Choteaste pa' los tiempos, Hollywood Ahora está choteando por el Facebook Pena lo que me das tú Pensé que había cambiado toda esa actitud Fuck you and fuck Buddha Aquí no le bajamos a puercos como tú Fuego hasta que no vea luz Déjalos brincando frente a Belzebú Deja esta hipocresía La gloca te fornica, coseto rotilla Echo si tu pana, Echo Tu héroe cuando estabas preso Sales libre con libreto El ego te consuma, no eres verdadero Bichote, gracias Raffaello Las prendas no te hacen, no eres nadie Dime dónde jodía Ni un peso pa' abogado, ni comisaría Ponce te entregó la voz El combo Buddha Family te dio la voz Al segundo disco te creía, Dios El juez te hizo un stripper, luego te clavó Once años y medio, dis que nos choteó En todas las entrevistas, dis que nos pilló Justifícate, por chota cómico te fuiste preso Justifícate, mamate este bicho, tu lunes de queso Sport con la R-Sport Te tumbamos el piquete con Guille Camel De dónde saca que diste barría Si fuera de la isla ni te conocía Tu Instagram trabaja gratis pa' lo feo Tu Facebook 24 horas pa' lo feo Tú todavía tienes el sello de la USA Tiraste el selfie y el indiamen te lo busca I don't give a fuck, buah Tú sigues siendo retro como un game, buah Métele cabra a los niños de ahora Véndele el sueño que eras un cabrón Narcolambón, Narcolambón El nombre delicado, párate en tempo El infeliz sigue con la misma manía Chota cómico, eres una porquería Si es falta de atención, socio mala mía No tienes lealtad todavía ¿Quién carajo quiere? Ponga cuenta tuya Tú eres una p-perdida de energía Once años y medio en la jabonería Fracasaste de cantante en la titerería Yo sé pa' quién tú le serviste novia Narcolambón, Narcolambón El nombre dedicado para tempo El infeliz sigue con la misma manía Chota cómico, eres una porquería ¿Cómo es posible que Buda sale libre y tú sales culpable? Porque si el del punto de droga era él Y tú eras supuestamente el mensajero Tú sales culpable y él sale libre Eso siempre me lo he preguntado No, 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 es que realmente se proyectó así Pero supuestamente Buda era el que me suplía a mí Supuestamente y yo era el dueño O sea, era, era, era diferente Narcolambón, Narcolambón Es una bendición que él salió El nombre dedicado para tempo Tempo Choteaste pa' los tiempos Hollywood Ahora está choteando por el Facebook Su ex productor Al quien también se le acusó junto con Tempo Por el mismo delito Y quien además compartió cárcel con él Hasta que la justicia decidió que Buda era inocente Porque él está fuera y tú estás adentro Entiendo yo que fue una bendición de Dios para él Que espero que aproveche bien Pero, como te digo, hubo algo raro Chotorro Chotorro todo lo dice Chotorro todo lo habla Chotorro todo lo cuenta Mezcla de chota y cocorro Chotorro todo lo dice Chotorro todo lo habla Chotorro todo lo cuenta